Hola, bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal. En esta ocasión os traigo un vídeo con mis últimas compritas con productos para el cabello y con maquillaje. Así que si te apetece saber que me he comprado, quédate a ver el vídeo que yo te invito. ¡Venirse! 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 Solo una cosita más, si eres nuevo o nuevo en el canal, suscríbete que es gratis. También tengo un canal de blog, Pandora Menchulo. Y sin nada más, ¡dentro vídeo! Lo primero que os voy a enseñar es este aceite de la marca Cios, que lo vende en supermercados Mercadona. Es un aceite que tiene aceite de argán, es un elixir para uso diario, no necesita aclarados. Se promete 100% nutrición y flexibilidad para el cabello. Un brillo intenso. Llevo poco tiempo probándolo, así que todavía no tengo una opinión formada sobre él. Esta es la cantidad que llevo aplicada, con dos tres gotitas en la palma de la mano. Lo frotas un poquito, lo calienta el producto y de medio a punta me lo estoy aplicando. Ya os diré un poquito más adelante qué tal me va con él. El siguiente producto que os muestro es este reparador para punta de la marca Bonacure. Yo lo compro, lo quiero en peluquerías. Es de la marca Svazkov. Y este reparador de punta, este protector de punta, yo lo llevo utilizando, sin exageraros, pues más de 15 años. Desde que lo descubrí, pues aunque descanso, diría un tiempo que descanso de él, lo vuelvo a comprar y demás. Es un buen sellador de puntas, no te apelmas al pelo, no te lo deja grasiento, el pelo te desenreda perfectamente, te lo deja las puntitas bien selladas. A mí es que este me encanta, siempre, siempre, siempre vuelvo a él. Me encanta este producto, chicas, así que os lo recomiendo. Lo primero que os voy a enseñar es esta base de maquillaje, que tengo un vídeo donde hablo un poquito más extensamente sobre él. Dejaré por aquí arriba el enlace o al final del vídeo también lo dejaré. Hablo un poquito de él, cuáles son sus características, cómo se aplica, etcétera, etcétera. Este maquillaje es el Blushion, maquillaje Cushion de Mercadona de Deli Plus. Este que ya sabéis, que tiene esta especie como de polvera, abre, tiene aquí su espejito, su bola para aplicarlo y aquí debajo de esta tapaderita tiene el producto. Os puedo decir que me está gustando mucho, que el maquillaje que llevo aplicado en la carita es con esta base de maquillaje. Y el tono que estoy utilizando es el 200 y si queréis saber un poquito más mi opinión sobre él, por aquí os dejo el enlace al vídeo porque os va a interesar. La siguiente base de maquillaje es esta de Maybelline, que también es una base que suelo repetir a lo largo del año. Es la anti-as, la anti-edad, es un maquillaje de tratamiento con ácido hialurónico, con colágeno, me encanta, chica. Se adapta perfectamente a mi tono de piel, es fácil de llevar, es cómodo, no transfiere, no me saca brillo, encima me hidrata de la carita. Genial. La borda se la quito, como ya sabéis, la que me seguí, recomendadísimo y he vuelto a repetir con él. Otra base de maquillaje es esta de la marca Essence, la Soft Tush Mousse, que como su nombre indica, pues es un maquillaje mousse. Este concretamente es el número uno, Matt Sam. Y huele muy bien, llevo poco tiempo probándolo, cuestión de dos semanitas o así, pero como tengo tantas bases de maquillaje, pues voy cambiando cada día una distinta. Y ya os comentaré un poquito más adelante qué tal me va funcionando. Por ahora me va gustando. Y el último producto que os enseño es la paleta Naked 2, que es la que sabéis, pues sabéis que me lo han echado los Reyes Magos. Ya sabéis cómo es esta paletita, ¿no? Esta es la número 2. Esta es su espejito, el recipiente de la tita. Estas son sus sombritas, ¿vale? Estáis ya más que informadas cómo va esta paleta, es de Urban Decay, ¿vale? El maquillaje que llevo revisado es con esta paletita. También os dejaré por aquí el enlace al vídeo para que lo veáis cómo me lo aplico. Y nada, me está gustando muchísimo. Bueno, chicas y chicos, estas han sido mis últimas compritas de maquillaje y de productos para el cuidado del cabello. Espero que os haya gustado. Si es así, dadme un dedito arriba, así me animáis. Si me ponéis muy contenta, realizaré más vídeos de este tipo. Seguidme por las redes sociales, que estoy muy activa, que cuelgo fotos, hago esta story, etcétera, etcétera. Suscribiros si no estáis suscritos, que es gratis, que no cuesta nada. Activáis la campanita, porque ya las youtubers sin campanita no somos nada. Así os avisará cuando se suba un vídeo. Estaréis los primeros en enteraros. Suscribiros también a mi canal de blog, que está súper entretenido. Así que me conocéis un poquito más a mí, mi día a día, conocéis a mi familia. Y nada más. Un besito muy grande. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!